Ahora vamos a hacer un ejercicio de continuidad de funciones, que es el siguiente. Nos dan una función f definida entre 1 partido e y 4. Ese es el dominio, el recorrido es r. Y la función es x menos logaritmo neperiano de x más a, si la función está entre 1 partido e y 2. Y bx más 1 menos logaritmo neperiano de 2, si la función está entre 2 y 4. Entonces, nos piden o nos preguntan que sea derivable en ese intervalo. El único punto donde puede tener un problema es el 2, porque es donde salta. Entonces, para que sea derivable, primero tiene que ser continuo. Y para que sea continua, el límite, cuando x tiende al punto problemático, que es 2 por la izquierda, de f de x, tiene que ser igual a la función en ese punto, en 2, y el límite, cuando x tiende a 2 por la derecha, de f de x. Estos tres valores tienen que ser iguales. Límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda, sería sustituir el 2 en la izquierda, que es este. Me quedaría 2 menos logaritmo neperiano de 2 más a. El valor de la función en el punto me va a dar lo mismo, porque el igual está aquí, ¿vale? Lo voy a poner, aunque sea el mismo. Y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, sería sustituir el 2 en la parte derecha, que es esta. Sería b por 2 más 1 menos logaritmo neperiano de 2. Como estos tres tienen que ser iguales, me queda una ecuación que sería 2 menos logaritmo neperiano de 2 más a. Tiene que ser igual a 2b más 1 menos logaritmo neperiano de 2. Ahí tengo una ecuación para despejar a y b. Y ahora voy por la otra ecuación. La otra ecuación sale de que la derivada tiene que ser continua. Por tanto, voy a hacer la derivada y estudiar su continuidad. Vamos a poner esto un poquito más corto. Y la derivada de la función sería, la derivada de x es 1, la derivada de logaritmo neperiano de x, 1 partido de x, y a es una constante, es 0. 1 partido de e, menor o igual que x, menor o igual que 2. Y la derivada de esto sería b, ¿vale? Entre 2 y menos 4. Y la derivada también tiene que ser continua, así que haría el límite por la izquierda. Que sería sustituir el 2 aquí, 1 menos 1 partido de 2, tiene que ser igual al límite por la derecha de la derivada, que sería este. Sustituir el 2 aquí, que es b, entonces b. De aquí me sale que b vale 1 menos 1 medio, 1 medio. Y como ya tengo b, me puedo ir a la otra ecuación, que es esta, y sacarla a. ¿Cómo? Pues hay que fijarse que aquí queda menos logaritmo neperiano de 2, con menos logaritmo neperiano de 2, se simplifica y queda 2 más a igual a 2b más 1. Y queda 2 más a igual a 2, y queda que a vale 0. Es decir, para que esta función sea continua y derivable, a debe valer 0 y b debe valer 1 medio. Y ya está hecho el ejercicio. Gracias. Gracias.